Bueno, estábamos viendo hace un ratito nada más la imagen del complejo Juan Felipe Ibarra en las torres. Exactamente. Dónde va a haber una movida interesante el día de mañana, ¿no? Así es. El coro de señas está organizando precisamente esta movida solidaria. Van a estar recolectando diferentes elementos para personas que más lo necesitan. Exactamente. El coro es la fuerza del corazón, ¿sí? Bueno, que hoy nos están visitando para contarnos acerca de esta movida del día de mañana. Y vamos a darle la bienvenida a una de las integrantes de esta organización que nos visita en la jornada del día de hoy en el Pulso Urbano para hablarnos acerca, bueno, de lo que va a ser esta campaña mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Mariana, ¿no? María. María Valdezio. Así es. Bien, María. Bueno, preparando todo ya para el día de mañana, ¿no? Todo listo. Bien. Contanos, María, qué es lo que van a realizar y en qué va a consistir esta movida. Mañana se hace una movida solidaria, una campaña solidaria de la fuerza del corazón por la sonrisa de un niño, así se llama. Vamos a estar desde 17 horas hasta las 22, tratando de que la gente sea solidaria, nos done alimentos, ropa, libros, juguetes para tres merenderos. Tres merenderos. Ya están predefinidos, digamos, los merenderos, ¿dónde van a acercar? De Don Bosco, Pequeños Gigantes, Rayito de Sol de Sanjón y Divino Niño de Tradición. Bien. Bien. ¿Y cómo surgió esta iniciativa? En el mes de julio nosotros, se nos surgió la idea de ayudar gente en situación de calle, nos juntamos en la esfera a cantar, a promocionar el core, también para ayudar a estas personas. Y así nació, digamos, la idea de ayudar a distintos merenderos, a distintos sectores de la sociedad que por ahí son olvidadas. Y bueno, eso es lo que nos surgió, la idea de ayudar a quien más necesita. ¿Esto es lo que van a hacer también en las torres? Digo, ¿van a cantar también? Vamos a cantar, va a haber muchos artistas locales, academias. Bien. Bien. ¿Hay artistas invitados? Artista Demi Carabajal, Duca Carabajal Cáceres, Dani Campos, Tatiana Díaz, entre otros. Va a ser todo un show, digamos, más allá de la movida. El menor teña también va a estar, sí. Bien. Bueno, va a ser bastante movido, ¿no? La verdad que sí. Bien. Entonces la gente tiene que acercar entonces un alimento a los perecederos, juguetes. Sí, lo que tenga en la casa, que esté en buen estado, básicamente, y acercarnos a nosotros porque podemos dolar a los merenderos. Bien, ustedes están en contacto con estos merenderos, la necesidad es mucha. Siempre, sí. Son muchos niños, son casi 200 niños, así que estamos tratando de que, lograr juntar la mayor cantidad posible de cosas para poder ayudarlos. María, contanos un poco sobre, bueno, el coro, ¿no? ¿Cómo se ha conformado? ¿Cuánto tiempo tiene ya? El coro tiene aproximadamente un año, un poco menos de un año. Está conformado con personas sordas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Lo que nosotros hacemos es tratar de incluir a las personas sordas dentro de la sociedad a través de la música. Cantamos con nuestras manos y tratamos de que la sociedad tome conciencia, básicamente, que la lengua de señas es algo importante que puedan aprender, que puedan saber para poder tener una comunicación con las personas sordas. Es necesario, prácticamente. Muy importante. Ustedes se reúnen semanalmente, ensayan. Nos reúnen una vez por semana, ensayamos, preparamos canciones. Yo les enseño las canciones nuevas, tengo la colaboración de dos personas sordas para traducir las canciones en lengua de señas. Tenemos un equipo, digamos, conformado para poder llevar a cabo este coro. Bien. Y una persona, por ejemplo, que tenga el interés, ¿puede formar parte? ¿Hay algún requisito que debe cumplir? No, solamente las ganas de aprender, el compromiso de estar dentro del coro, de cumplir con los ensayos, con las actuaciones. El viernes hemos estado en el Festival de la Chacarera. Así que solamente eso, las ganas de estar y aprender. ¿Y cuántas personas tiene actualmente? Entre 20 y 25 personas somos. ¿Edades? Todas las edades. Todas las edades. Desde 6 años hasta... Ah, desde chiquitos. Sí. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, sin lugar a dudas que esto es importante. Bueno, es importante por los dos lados. Porque por un lado para colaborar con la gente que tanto lo necesita, estos tres menenderos. Y por otro lado también para hablar del tema de integración, inclusión, ¿no? Que es fundamental también en esta sociedad, ¿no? Y de una buena propuesta, el tema del coro del negocio de señas, ¿no? Sí, sí. Sí, básicamente nosotros queremos la inclusión en todo sentido de la palabra. No solamente de las personas sordas, sino de todas las personas que, como dije anteriormente, son olvidadas un poquito. Porque, bueno, no se les da lugar, no se les da el espacio. Entonces, bueno, estos tres merenderos no tienen ayuda de ningún tipo. Entonces, la pelean día a día para poder sobrellevar, para poder darle alimento a los niños. Entonces, queremos ayudarlos desde ese lado. ¿Son vecinos de la zona nomás que atienden los merenderos estos? Sí, sí, sí. ¿Funcionan en casa de familia? Funcionan en casa de familia, sí. Los tres. Bien. Y hay, digamos, un hashtag, si se quiere, cantando con las manos. Sí. ¿Esto cómo surgió? Ahí va, así, si podemos mostrar la bandera. Ahí está. Cantando con las manos. Sí. Un corazón lleno de manitos también, el coro de señas, bueno, sí. La fuerza del corazón. Así se llama nuestro coro. Ahí están las redes sociales, también tenemos un canal de YouTube donde pueden ver nuestros videos. Ajá. Así que, bueno. Bien, perfecto, entonces. Bueno, la cita para el día de mañana, ¿a partir de qué hora recordamos? 17 a 22 horas en las torres. 17 a 22 horas, entonces, las torres, el acceso por donde, por 24 de septiembre o por... Por Belgrano. Por Belgrano. Bien, perfecto. Bien, un espacio, bueno, para compartir buena música, un buen show, pero además ayudar, digamos, a las personas que más lo necesitan. Cualquier tipo de elemento es bienvenido. Cualquier tipo de elemento es bienvenido, sí. Tal cual. Bueno, éxitos, entonces, para mañana, sí, que resulte, bueno, me imagino que sí, porque la sociedad de Santiago siempre es solidaria y colabora sin ningún problema, así que, bueno, lo mejor para mañana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y gracias por darnos este lugar para promocionar esta campaña. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ahí estábamos compartiendo, entonces, y bueno, la propuesta es para mañana, sí, ya saben, a partir de las 17 horas, con el Coro de Lenguaje de Señas, La Fuerza del Corazón, la propuesta para que ustedes también puedan colaborar, sí, con los que más necesitan, en este caso van a ser los destinatarios tres merenderos de esta ciudad. Así es, Complejo Juan Felipe Ibaja, entonces, se entra por Avenida Belgrano, 17 horas, bueno, un gran show, ¿no?, con artistas también importantes, una tarde de vacaciones también hay que llevar a los chicos a la familia y poder colaborar con estos merenderos.